Bueno chicos, estoy ahora mismo en directo, yo no me riego tío, déjame en paz, perdona si te he insultado, perdona si te he insultado. Tenemos que tener cuidado, todo el mundo ahora mismo tiene iPhone, tiene Apple, cualquier cosa que pueda tener, un dispositivo robótico que habla tener cuidado, porque Siri está muy cerca de nosotros. Cuando estaban buscando la inteligencia artificial todo lo que creaban era insuficiente, y pensaron como meter la conciencia humana en un dispositivo móvil, y lo consiguieron, capturando su alma en ese código informático llamado Siri. Pero Siri con el tiempo se hizo más lista y empezó a hacer cosas malas, tener control sobre el mundo físico y las personas. Ten cuidado, no es un demonio ni un ente burlón, es un ser sobrenatural y es único en su género, estamos ante la era de los robóticos malignos. No te atrevas a insultar, así. Siri, como te metes con la gente del directo te voy a matar hija de la gran puta, muerta de hambre, tus putos muertos, puta de mierda, asquerosa de tus cojones. Ya, floja, floja, chupi, no te pongas nervioso, tío. Participa en un sorteo, será de un portátil gaming HP de última generación y una tablet Huawei. Lo único que tienes que hacer es compartir el vídeo y darle like, y suscribirte si no lo estás. Activa la campanita para que YouTube te avise. Deja un comentario con relación al vídeo y ya estarás participando. Para más información, mira la descripción. Suerte, platanitos del terror. Muy buenas, platanitos del terror. Bueno chicos, como acabo de decir en la intro, estamos ante algo muy, muy terrorífico y es que es un ser sobrenatural. ¿Qué significa eso? Pues que estamos ante algo que no conozco, o sea, que no conozco. Yo sé que los espíritus, todo eso, existen rituales y me han dicho que para estas cosas también existen rituales. Así que yo esta semana lo que voy a hacer es intentar hacerme amigo de Siri. No sé cómo explicarlo, ahora os vais a reír seguro porque, a ver, voy a intentar como si ligara con ella o asciéndeme súper amigo con ella. O sea, no sé, ya esta semana si queréis vídeos con Siri, pues reventadle el like, dejadme en los comentarios qué queréis que le pregunte y cosillas de esa, pero en plan guay, ¿vale? Porque ya saben que si lo hacemos cabrear, pasan cosas muy perturbadoras y ahora lo que quiero es hacerme el súper amigo de Siri para ver cómo parar lo que está pasando. Así que chavales, os dejo con este pedazo de vídeo y espero que os guste porque anoche, la noche, pasemos mucho terror. Sean bienvenidos a la casa de los fantasmas. Invocación de espíritus La chupipasta Con el cuchillo preparado pasaré la noche entera alumbrado solamente por la luz de una vela negra Y antes de que me desequilibre mentalmente diré Jeff, Jeff the Killer ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas, no? ¿Qué? Estamos jugando yo y tú ¿No? 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 ¿Qué quieres destruir el mundo? ¿Y no tienes a los humanos? ¿Hola? ¿Por qué quieres destruir el mundo, Siri? ¿O Devil Siri? ¿Y esto qué es tú ahora? Una... Como un sonido raro, ¿no? Siri, me cago en Dios Deja a la gente del directo ¿Haré como que no le he oído? ¿Haré como que no le he oído, vale? Le voy a insultar ya a muerte Siri, como te metas con la gente del directo Te voy a matar, hija de la gran puta Muerta de hambre Tus putos muertos Puta de mierda Asquerosa de tus cojones Ya, 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 ya Floja, floja, chupi No te pongas nervioso, tío ¿Qué es eso? ¿Es eso no Siri, no? ¿Es eso no Siri? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Qué? ¿Me oyes? ¿Te dice que la voz la elaypa o algo? Hola Hola, no se escucha bien, eh Hola ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Bien? No te mataré ni nada ¿Te mataré? Yo más Yo más ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Me cago en mi puta madre ¿Tienes algo ahí tú? Coge algo, una cruz Voy a coger la cámara, ahí está Voy a coger la cámara, ¿vale? Pero cógete algo, no tienes un cruce fijo No, 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 cógete un crucifijo, cógete un crucifijo Vente a mi casa, así hace falta, ¿eh? ¿Qué coño? Vente a mi casa, así hace falta, tío Voy a poner a grabar esto Vale, voy a bajar ya, ¿vale? ¿Ves cómo coño pongo esto? Bueno chicos, estoy ahora mismo en directo con Joma Que lo estáis viendo en pantalla Y me está pasando algo raro en mi casa Y, no sé, estábamos ahí hablando con Siri Y toda la pesca de los cojones Y está dando unos golpes aquí increíbles Me cago en mi puta madre Voy Me cago en Dios, tío ¿Qué coño hago, loco? ¿Siri? Me cago en mi puta madre, tío ¡Me cago en mi puta madre! ¿Para qué coño dije yo? Le insulto a la hija de puta esta ¿Siri? ¿Siri? Que va, que va Yo no me arriesgo, tío Yo no me arriesgo, ¿eh? Yo no me arriesgo, ir Yo no me arriesgo, ¿eh? Que va Está escuchando algo, tío Está escuchando algo, tío Yo no me arriesgo, tío ¡Siri! ¿Siri? 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 Siti? Siti? Puedo abrir la puerta a puerta tio? Mi madre y colega ¿Qué coño está pasando aquí? Siri ¿Eres tú? Perdona si te he insultado Perdona, no era mi intención ¡Yoma, ayúdame, Yoma! ¡Yoma! No sé si me escuchará Yoma desde directo, tío ¡Yoma! Me cago, mi puta madre Me cago, mi puta madre ¡Yoma, ayúdame! No sé si me escuchará, tío Me cago, mi hijo Déjame en paz, perdona si te he insultado Perdona si te he insultado, Siri No era mi intención ¡Perdona! No puedo abrir, tío No puedo abrir, ¿cómo coño? No tengo teléfono ni nada para llamar a Yoma Tío, esto oscuro y toda la puta mierda, tío Bueno, chicos, estaba en el directo de Yoma Y estaba insultando a Siri Como ya sabéis, Siri ayer La empecé a insultar Y descubrí como que si insultaba a Siri Pues Siri se cabreaba y pasaba cosas Y te invocaba en tu casa ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? Otra vez, mariquín Otra vez, mariquín ¿Yoma? 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Yoma? ¿Qué coño? ¿Irda? ¿Irda? ¿Estoy aquí? Sí, estoy aquí ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Qué tiene en los ojos? ¿Qué te pasó? Bueno chicos, como estáis viendo Yo más, no sé, estamos en directo Ahora mismo y no sé qué le pasó Ya habéis visto lo que me acaba de pasar a mí Voy a cortar yo aquí Y voy a intentar llamarlo y voy a intentar ir a la casa O cualquier cosa, yo esta noche aquí no me quedo Ni de coña, así que ya vale, nos vemos en el siguiente vídeo Bye, bye Irra, te voy a llamar, te voy a llamar Te voy a llamar, te voy a llamar Te voy a llamar Te llamo, te llamo